La expresidente municipal María del Socorro Herrera Horta fue despedida este lunes por familiares y amigos en un homenaje rendido en las instalaciones del Comité Directivo del Partido de Acción Nacional y posteriormente se ofició una misa en la Iglesia del Sagrario Catedral antes de partir a su última morada al Panteón Municipal. Herrera Horta nació el 25 de septiembre de 1959 y acumuló una amplia trayectoria política en el PAN y pese a su enfermedad se mantenía activa en el terreno político. Por su carrera como profesora y política cultivó muchas amistades que se dieron cita para despedirla en el homenaje que se le brindó a las dos y media de la tarde en la sede del Comité Directivo Municipal del PAN, posteriormente en la misa a las cuatro de la tarde en la Catedral, desde donde partió el cortejo fúnebre hasta el cementerio de la Colonia Hidalgo. De acuerdo a lo expresado por el secretario del Ayuntamiento Raúl García Salazar, en el transcurso de la semana se realizará un homenaje póstumo, bien planeado y organizado en memoria de quien fuera la segunda mujer alcaldesa de Ciudad Valles. Con imágenes de Raúl González e información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios. Una guerrera hasta el último momento. Así es, así es, ella me recuerdo que hacía la broma que con palabras textuales decía a mí me dirán lo que quieran menos que me he rajado y si un día me vence la enfermedad que se quede tranquila que nunca yo me le rajé. Muchas gracias.